Gracias a las personas de buen corazón que acogieron la campaña de Super Noticias del Valle para robarles sonrisas a niños de escasos recursos de Cali con un regalo para Navidad, fue posible entregar cientos de presentes que permitieron un día lleno de esperanza y felicidad para todos. Que Dios los bendiga nuevamente por la labor y que sigan adelante y que Dios les va a dar muchas oportunidades más en la vida. Como es costumbre en nuestro noticiero, incentivamos que esta fecha siga siendo propicia para dar de buen corazón a quien lo necesita, haciendo de este acto solidario que los niños, el futuro de nuestro país, tengan ilusiones y no paren de soñar. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias por este regalo. ¡Feliz Navidad! ¡Super Noticias! Gracias a todas las personas que hicieron posible esta campaña. Super Noticias del Valle les desea a todos una feliz Navidad y un próspero año 2015. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!